Bueno, pues hemos dado unos minutillos de cortesía para que la gente se fuera incorporando y si les parece, pues vamos a ir empezando. En primer lugar, pues darles las gracias por estar aquí hoy. Es verdad que la hora no es la habitual en las actividades que hacemos. Bueno, sí que se me oye de momento. Y pues darle las gracias y darle las gracias especialmente a Santiago por haberse dispuesto a participar en este tipo de actividades y darle las gracias también a Grupo Planeta por la disposición que ha tenido para organizar este y otros eventos que ya se han organizado y algunos que faltan en un futuro. Bueno, les voy a presentar brevemente y relativamente a Santiago. Sé que seguramente para todos ustedes es más que conocido. Él es profesor titular de lengua, literatura e inglesa en la Universidad Jaume I y doctor europeo por la Universidad de Valencia. Además, pues con estudios en literatura creativa en Estados Unidos, en lingüística, análisis del discurso y traducción en el Reino Unido. Es, pues bueno, muy conocido por la trilogía que escribió sobre Escipión con los títulos de Africanus, el hijo del cónsul, las legiones malditas y la traición de Roma. Que, la verdad, tengo que decir que esa es junto con la trilogía en la que está actualmente sobre Trajano, con Circo Máximo y los asinos del emperador. Bueno, creo que personalmente me atrevo a decirles que es de lo mejor que he leído en novela histórica. Además de decirles, pues bueno, y aprovechar para darle la enhorabuena también a Santiago porque antes de ayer recogió el premio Barcino a su trayectoria como escritor de novela histórica que concede, que es un premio muy prestigioso, que concede la... es el Instituto de Cultura de Barcelona. Y hoy, pues viene a presentarnos La Sangre de los Libros, un libro, pues bueno, que nos cuenta la vida de estos libros, de sus autores, que nos muestra a través de diferentes anécdotas y de diferentes casos pues como grandes obras de las que hoy disfrutamos estuvieron a punto de no aparecer, estuvieron a punto de desaparecer como algunos de sus autores, pues han sufrido o han pasado por verdaderas vicisitudes de gran interés. Y sin más, pues dejarles que disfruten con él, que estoy seguro que lo van a hacer. Pues muchísimas gracias por invitarme. ¿Se me oye bien? Sí. ¿Se me oye bastante bien así? Pues lo intentamos hacer así, ¿vale? Sí. Pero muchas gracias por tener todo preparado, ordenador, medios técnicos... Bueno, para mí que es muy grato estar en la granja de nuevo. Yo he estado aquí varias veces, pues como tantas otras personas, como turista, porque me encanta la población que tenéis, es preciosa y he venido bastantes veces y espero venir más veces aún. Pero es cierto que es la primera vez que vengo a un acto aquí en la librería y estoy muy contento de que me hayáis invitado. Y bueno, vamos a explicar un poco lo que es la sangre de los libros, que es un volumen que se sale un poco de la novela histórica que estoy haciendo. Se sale de la novela histórica y no se sale, porque son 30 relatos, la sangre de los libros, 30 relatos por donde voy desfilando por toda la historia de la literatura universal. Y en cada uno de esos relatos, si el primero es, no es extraño en mí, que empiece con Cicerón, paseando por ejemplo por el foro de Roma, hasta llegar a la ciencia ficción de Isaac Asimov, son 30 relatos por donde en cada uno de esos momentos tengo que detenerme en recrear el periodo histórico. Por eso digo que hay mucho más, yo lo llamo esto relato corto histórico, es lo que yo creo que es. Pero bueno, vamos a ello. La sangre de los libros, son 30 relatos. Estos 30 relatos, lo que... Yo tenía un maravilloso mando a distancia, pero me he dejado el conector del mando a distancia en la universidad. Espero que el lunes cuando vuelva siga ahí. De estos 30 relatos lo que voy a hacer es contaros 4 de estos relatos. Entonces os voy a contar el 12,5% del libro, os queda un 80 y largos para disfrutar. Si esta degustación que hacemos ahora os parece interesante. Voy a empezar con un duelo sangriento sobre la nieve blanca. ¿Por qué? Porque en todas las cosas es la portada del libro, la tenéis ahí. Tenemos a dos personas a punto de batirse en un duelo en mitad del siglo XIX. Lo que tenemos es, por un lado, a Pushkin, que es el de pelo moreno, y el otro es el oficial francés Dantès. Pero, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando allí? Para saber esto, tenemos que irnos a la ciudad de San Petersburgo. Si van a la ciudad de San Petersburgo, evidentemente estoy seguro que van a ver la Hermitage y otras maravillosas cosas, pero dediquen una tarde si pueden, si pueden, si van en viaje organizado es más complicado, pero si pueden, y cojan el metro. Pero, simplemente, coger el metro de San Petersburgo y ver las estaciones de metros como el de Moscú. Solo por eso, pues ya merece la pena, ¿no? Y se bajan en charla y arresca, salen a superficie, cruzan unas vías del tren de superficie y llegan a un parque. Este parque es el mismo que sale aquí en la portada, solamente que antes era un bosque a las afueras de San Petersburgo, ahora es ya un parque integrado en la ciudad. En este parque tenemos este pequeño obelisco que recuerda que ahí tuvo lugar el trigésimo duelo a pistola de Pushkin, el padre de la literatura rusa. ¿Cómo llegamos a ese duelo a pistola? A ese duelo a pistola vamos a llegar porque tenemos este bosque en mitad de una tormenta de nieve. Mal asunto, tormenta de nieve porque hay viento, y mal asunto es el viento cuando tenemos un duelo a pistola. Pushkin iba confiado, porque llevaba ya 29 duelos. Por eso en Eugenio Oneguín, una de sus grandes novelas, sale un duelo a pistola. En la ópera Eugenio Oneguín también sale el duelo a pistola, porque es que si de algo sabía, Pushkin era de duelos a pistola. Bueno, Pushkin era muy calderoniano, le gustaba leer a Calderón, le gustaba leer a Cervantes. No se extrañen tanto de que haya rusos que leyeran muy bien español, porque los rusos cultos normalmente dominaban ya de serie el francés, y saltar del francés al español no le suponía tanta dificultad. Así que Pushkin siempre recomendaba leer a Cervantes, el Quijote y a Calderón. Y bueno, resulta que Pushkin tenía una muy hermosa mujer, estaba casado. Observarán también el detalle de que la editorial se ha esforzado en que lo que tenemos en la portada es Pushkin y el oficial Dantés. Ahí tienen los retratos de uno y de otro, y observarán que han trabajado en la portada hasta que los tenemos. Hemos hilado fino, hemos hilado fino hasta en eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tenemos a Natalia. Natalia, la mujer de Pushkin, pues es pretendida por este oficial francés. Habrá muchos acontecimientos, se retarán a duelo, luego se retractarán del duelo, Dantés se casará con la hermana de Natalia, pero volverá a cortejar otra vez a Natalia y Pushkin dirá hasta aquí hemos llegado, duelo a pistola. Y en esa mañana, en ese tremendo duelo a pistola, el que disparará primero, dejarán los abrigos en el suelo, empezarán a separarse, se giran y tiene solo un disparo. Y el que dispara primero es el oficial Dantés, que, y esto no lo calculó Pushkin, era un gran militar, Dantés era un gran militar, y le desterrajó un tiro perfecto en el vientre. Y sabía Pushkin en ese momento que era hombre muerto. Se le cae del impacto su pistola sobre la nieve. La coge porque tiene derecho a su propio disparo y la otra persona no se puede mover del sitio hasta que él dispare. Coge la pistola Pushkin, va a disparar, pero está inutilizada porque se ha mojado en la nieve. Pero sabe que tiene derecho a otra pistola porque se ha inutilizado por la nieve. Pide otra pistola, se la van, apunta hacia Dantés. Dantés podría ser un frívolo en muchos aspectos, pero cobarde no era. Se queda plantado en el sitio, simplemente se pone de perfil para dar menos objetivo al contrincante, algo que sí que podía hacer, y disparará Pushkin, que no era malo, pero estaba herido, desangrándose, y sólo acertará a herir a Dantés en un brazo. Fallecerá, fallecerá Pushkin, Pushkin fallecerá, pidiendo perdón, pidiendo perdón casi de rodillas al zar, porque los duelos estaban prohibidos. Pero tantas cosas sabía que estaban prohibidas que hizo Pushkin en su vida. Pidió perdón, el zar lo perdonará, cuidará de su familia, y condenará a cadena perpetua al oficial Dantés. Y este es el final de la vida de Pushkin, uno de los mayores escritores de la literatura rusa, el padre de la literatura rusa, y acaba de esa forma, se puede ver el lugar donde falleció. Pero, ¿y qué pasa? ¿Hemos acabado el relato? A mí, yo soy persona, como han leído mis novelas, saben que yo soy persona de finales cerrados y acabados. A mí soy el final abierto, lo respeto, pero a mí no me va. A mí me gusta el final totalmente completo. Puede ser que en la segunda novela de la trilogía deje cosas, aunque verán que incluso en las novelas de las trilogías tienen su propia unidad cada una de ellas, sus propias historias individuales que abren y cierran. Pero luego dejo algunos enganches para terminar de cerrarlo en la tercera. Entonces, ¿aquí qué nos queda suelto? Nos queda suelto el oficial Dantés, porque el oficial Dantés tenía muy buenas conexiones con la embajada francesa y la holandesa, que intercederán intensamente y al final se le conmutará la pena por exilio. Y Dantés será exiliado a Francia, donde será senador, llegará a ser un muy importante senador de la Francia republicana. Pero le perdemos la pista. No sabemos qué ocurre con Dantés. ¿Qué pensaba Dantés a medida que se hacía él mayor y la fama de aquel hombre que él había matado en un duelo crecía y crecía? ¿Cómo vivía Dantés sabiendo que había matado al padre de la literatura rusa? ¿Le importaba? Bueno, pues para tener la respuesta a esto, la encontramos, pero la encontramos a veces las cosas se encuentran en lugares insospechados. Y el testigo que nos puede dar la respuesta es un premio Nobel de Literatura de Cuenca. Yo veo que ahora todos ustedes están rápidamente dándole a la cabeza el premio Nobel de Literatura de Cuenca. Vamos a repasar los premios Nobel de Literatura españoles, a ver si nos sale uno de Cuenca. Ahora, si empezamos, el primero de todos es... No se esperaban ustedes un sábado, ¿no es dos de la mañana? Echegaray, muy bien, muy bien. Eso es de nota, ¿eh? Que a Echegaray casi todo el mundo se lo olvida, ¿no? Pues sí, Echegaray, pero Echegaray, ¿de dónde es? De Madrid. Echegaray es madrileño. Luego, no nos vale como testigo. Yo necesito un premio Nobel de Literatura de Cuenca. Siguiente premio Nobel de Literatura, por orden cronológico, tenemos que irnos a don Jacinto Benavente. Pero Jacinto Benavente, nuevamente, es de Madrid. Ahora deberíamos de haber tenido, o bien al escritor canario que escribía en lengua catalana, a Ángel Guimera, el gran dramaturgo de principios del siglo XIX y principios del siglo XX catalán, o a Benito Pérez Galdós. Porque los suecos le querían dar el premio Nobel a los dos. Pero a ustedes les suena esto, ¿no? De que a veces Barcelona y Madrid no se entienden. Pues, como de Barcelona proponían a uno, de Madrid a otro, y encima en Madrid nos partimos en dos, que si los progresistas sí, que si los conservadores no, los suecos se hicieron el sueco, y ni a uno ni a otro. El premio Nobel a un sueco, luego a otro danés, luego a otro sueco, y al final los dos se nos murieron sin premio Nobel. Esto lo cuento en otro libro de relatos, que se llama La noche en que Frankenstein de George Quijote. Ahí tengo... Porque es que en Valencia es muy gracioso que las dos calles, Ángel Guimera y Benito Pérez Galdós, en Valencia se cruzan. Y siempre digo, ¿esto será un mensaje de un urbanista del XIX? No lo sé. Pero vamos allá. Sigamos. Entonces tenemos que esperar hasta él, fíjense, el 56. Nos castigaron los suecos por ir divinidos por la vida. Y tenemos a Juan Ramón Jiménez, pero como es sabido, Juan Ramón Jiménez es de Andalucía, concretamente de Moguer Huelva. No nos vale de testigo. Tenemos que continuar. Bueno, el siguiente es Vicente Alexandre, otro grandísimo poeta, pero que tampoco es de Cuenca, es otro andaluz, de Sevilla. Después de estos ya viene el muy conocido Camilo José Cela, que como todo el mundo sabe, ejercía profesionalmente de gallego. Porque era de padrón a Coruña, luego tampoco nos vale y se nos están acabando los años. Tenemos luego nuestro Diego Costa de la literatura, nuestro fichaje nacionalizado, Vargas Llosa, porque Vargas Llosa, como todo el mundo sabe, es peruano, de Arequipa, pero tiene la nacionalidad española, por eso lo he puesto, porque tiene nacionalidad española, entonces me vale, es premio Nobel de literatura también nacional. Y se nos han acabado los premios Nobel de literatura. Pero yo sigo insistiendo en que tenemos uno en Cuenca y que sabe el final de la historia de Dantes. Nuevamente tenemos que buscar a quien queremos en lugares a veces inimaginables. Y para buscar un premio Nobel de literatura de Cuenca, lo lógico es irse a Ruse, Bulgaria, una ciudad portuaria de Bulgaria a principios del siglo XX. Y aquí vamos a encontrar a una familia donde hay un niño pequeño y esa familia habla el alemán, el búlgaro, y un idioma raro que solo entienden en su familia. Bueno, la familia emigrará, emigrará por razones laborales, económicas, etc., a Austria. En Austria estarán bastante bien, pero resultará que en los años 30 le sorprende el Anslus. Esa anexión, entre comillas, absorción del Tercer Reich de Austria. Y como el padre tenía buen criterio, el padre de esta familia, y toda la familia eran judíos, pensó que quizá era buen momento para emigrar al Reino Unido. Y eso hizo y por eso sacó a su familia en la Segunda Guerra Mundial. La familia pasa a la Segunda Guerra Mundial en el Reino Unido, luego vuelven a Austria y terminan en Suiza. El chico va creciendo, aprenderá muy bien el alemán, el búlgaro lo olvidará bastante, habrá aprendido muy bien el inglés, y seguirán hablando ese idioma raro, que hablaban en su familia y que solo entienden ellos. El chico irá a la universidad y empezará a publicar en alemán. Publicará tan bien en alemán que con su única novela auto de fe conseguirá el Premio Nobel de Literatura en 1981 por lengua alemana. Estamos hablando de Elías Canetti, que se le dio el Premio Nobel de Literatura no solo por una novela, sino por su gran obra ensayística. Recuerden que el ensayo también es un género literario. De hecho, por ejemplo, Winston Churchill tiene el Premio Nobel de Literatura y lo tiene por su obra ensayística. Bueno, pues le dieron el Premio Nobel de Literatura. Entre otras cosas, tiene un ensayo en los años 60 que se llama Masa y Poder, que explica los movimientos de masas. Que si los políticos españoles de hoy día se lo leyeran, entenderían lo que está pasando con Podemos. Pero como ningún político español leía a Elías Canetti, pues no entienden absolutamente nada. De lo que está pasando. Pero ahí lo explica Canetti, pam, 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 punto por punto. Premio Nobel de Literatura en 1981. ¿Pero quién es Elías Canetti? Elías Canetti es sefardito. Es uno de sus sefardís que decía lo siguiente. A veces me siento como un auténtico español, como un autor español que escribe en alemán. Si leo alguna obra del español antiguo, digamos la Celestina o los sueños de Quevedo, tengo la impresión de estar expresándome a través de ella. Para mí Don Quijote no es solamente la primera novela, sino que continúa siendo la más grande. En ella no he hecho de menos ningún conocimiento moderno. Porque él, siendo sefardí, hablando sefardí, ladino, podía entender perfectamente el castellano antiguo. Y lo leía y lo disfrutaba. Su familia, en 1492, fue expulsada de Cañete, Cuenca. Y siguiendo esta ruta, se establecerán primero en Italia. Esta es una ruta de todos los sefardíes. Y en Italia italianizaron su apellido. Y de Cañete lo cambiaron a Canetti. Luego otros descendientes siguieron emigrando hasta llegar a Bulgaria. Pero él siempre, siempre, estuvo muy contento de su pasado sefardí español. Observen lo que decía de literatura española. Y un político de los que había, en 1982, de rápidos reflejos, de Cañete, Cuenca, el alcalde, lo hizo al año siguiente, en 1982, hijo adoptivo de Cuenca, a Elías Canetti, que por supuesto lo aceptó. Así que, como verán, les he hecho trampa, pero no tanto. Porque le recuerdo que hay una ley aprobada en el Parlamento Español por la cual los sefardíes pueden pedir la nacionalidad española. Y estoy seguro que un Elías Canetti que decía las hermosas cosas que hemos leído sobre la literatura española, si viviera hoy día, no dudo de que pediría la nacionalidad española. Por eso les he hecho que les he hecho un poco de trampa, pero menos. Menos de lo que pensaban. Y este es el pueblo de Cañete, de Cuenca. Es muy especial Canetti. Canetti es uno de sus premios Nobel de literatura que, miren, en Suiza, en la biblioteca central de Zúrich, esta es la biblioteca central de Zúrich, aquí abajo tiene una cámara acorazada, porque los suizos tienen cámaras acorazadas en todos los sitios. Entonces, en la biblioteca central de Zúrich también. Y en esa cámara acorazada hay un montón de manuscritos de Canetti que él prohibió que se publicaran hasta que pasaran 30 años desde su muerte. No sabemos por qué, pero parece ser que hay más novelas y no sabemos qué contienen. En su novela Autodefera, una novela contra la destrucción del conocimiento. ¿Qué es lo que tendrán esos escritos? Ya lo veremos. Han pasado 20 años, quedan 10, empieza la cuenta atrás y les garantizo que hay muchas editoriales alemanas esperando. Canetti, un premio Nobel de literatura que publicará 30 años después de muerto, porque los de Cuenca son las escritas. Pero, todo esto recuerden que era para saber el final de la historia de Dantes. Y cuando él vivía en Suiza, Canetti, conoció a Esbach, el presidente del Tribunal de Comercio de Luxemburgo, que le contó una historia sobre un anciano que vivía en un castillo y caminaba a solas. Era un anciano que había sido un hombre muy poderoso, un político poderoso de Francia, pero que estaba perdiendo la memoria por algo que ellos no sabían entonces que se llamaba Alzheimer. Y ustedes saben que el Alzheimer es muy peculiar en la forma de olvidar. Puedes no recordar lo que has hecho hace 10 minutos y acordarte total o parcialmente de acontecimientos de hace mucho tiempo. Y este hombre siempre contaba la misma historia. Un día vivía en Rusia y allí maté a un hombre muy importante, pero no me puedo acordar de su nombre. Y hasta el último día, haber matado a Puskin, aunque no podía recordar su nombre, persiguía y torturaba la mente del oficial Dantes. Y ese es el final de la historia que tenemos en la portada de la sangre de los vivos. Les he hablado de un duelo a pistola. Todos estos relatos tienen estar entroncados con la sangre, el sufrimiento, el misterio. Les he hablado de un duelo, vamos a hablar si les parece de un asesinato. El asesinato de una de las genias, genios de la literatura universal en cuanto a novelas de crímenes. El asesinato de Agatha Christie. ¿Murió Agatha Christie en un asesinato? Bueno, pues en 1926 estaban convencidos de que sí. Como pienso que me pueden empezar a pensar que con esto de hacer tanta novela se me va un poco ya el control de la realidad, les introduzco aquí el titular de la prensa británica. El titular de la prensa británica de un día de diciembre de 1926 decía The mystery of human novelists disappearance. El misterio de la desaparición de la mujer novelista. Para que me crean, fotografía de el Daily Mirror con ese titular en 1926. Ahí arriba lo ven, no sé si lo pueden ver, Mystery of Human Novelist Disappearance. y aquí tienen Agatha Christie con su hija. Agatha Christie se despierta un día de diciembre de 1926, va a la habitación donde está su hija pequeña, le da un beso, no la despierta, sale de la casa, coge su coche, un Fort Coley y desaparece. Al día siguiente sólo encuentra la policía su coche abandonado en una cuneta. empieza la investigación, Scott Langer detendrá al marido, que curiosamente no está en casa, sino que ¿con quién está el marido? Con su amante. Y resulta, descubre la policía, que el marido Archibald de Agatha Christie le había pedido el divorcio a su esposa diciéndole que había conocido a otra mujer y que quería casarse con ella. Pero Agatha Christie le dijo que ella no se quería divorciar y en 1926 en el Reino Unido no era fácil divorciarse si no era de mutuo acuerdo. La policía dirá a Archibald hombre, qué interesante para usted. Ahora ya no tiene ni esposa ni tenemos cadáver. Claro, el otro empieza a sudar y dice vamos a ver una cosa es que yo haya sido infiel que tengo un amante que me quiera casar otra vez que haya pedido el divorcio y otra cosa es que yo sea capaz de matar a mi mujer. La policía le dirá lo que usted quiera pero es nuestro principal sospechoso y sepa usted que ese cadáver lo vamos a encontrar. Será la primera vez que en el Reino Unido se va a utilizar no solo todo tipo de medios sino especialmente la propia aquí tienen a Agatha Christie con su esposo Archibald. Aquí tenemos la aviación es la primera vez que se utilizará la aviación en el Reino Unido para buscar en las zonas pantanosas próximas a donde se encontró el coche de Agatha Christie para buscar el cadáver. No lo encontrarán. Sir Arthur Conan Doyle intervendrá personalmente en el asunto en la búsqueda porque Conan Doyle era ya amigo personal de Agatha Christie le gustaban mucho sus novelas de crímenes y bueno Conan Doyle era también un hombre peculiar creía en el espiritismo decidió hacer una sesión de espiritismo y no les engaño con un guante de Agatha Christie en medio de la mesa para ver de conectar con el espíritu de Agatha Christie que ella dijera dónde estaba el cadáver y quién había sido el asesino. ¿Consiguió Conan Doyle conectar con el espíritu de Agatha Christie? No. Respuesta de Conan Doyle eso es que no está muerta. Si creen que Conan Doyle se iba a bajar del burro de que esto no funciona lo llevan claro. Bueno, pues resulta que en efecto aparece Agatha Christie viva a los once días. Aquí tienen los titulares de prensa del Daily Sketch Mrs. Agatha Christie found alive encontrada viva Mrs. Agatha Christie found at Harrogate encontrada en Harrogate Dramatic Reunion with Husband in Famous Hydro reunión dramática con el marido en un famoso balneario donde Agatha Christie que se había disfrazado y aquí tienen las fotografías de prensa de la época como un poco se había cambiado el aspecto pero pese a todo la habían reconocido los trabajadores de este balneario Agatha Christie se había inscrito en ese balneario durante esos once días con el nombre de la amante de su marido. porque Agatha Christie es mucha Agatha Christie la policía la llama la interroga y le dice pero bueno hemos estado utilizando la aviación para encontrar su cadáver y ella siempre respondió lo mismo tuve un ataque de nervios cuando mi marido me pidió el divorcio y a amnesia no recuerdo nada de estos once días y no ha habido forma de probar lo contrario lo que está claro es que en esos once días Archibald lo pasó muy mal muy mal luego ella se divorció de forma efectiva de su esposo se casaría luego con Maxwell Anderson arqueólogo arqueólogo que al que ella querrá mucho y en honor al cual muchas de las buenas novelas de Agatha Christie tienen lugar en centros arqueológicos como Egipto Mesopotamia etcétera etcétera en honor a su marido con el como pueden ver envejecieron juntos ¿no? y del que siempre decía mi marido es arqueólogo cada día que pasa le gusto más y para acabar si hemos hablado de un duelo y de un asesinato si con esto termino vamos a hablar de una reencarnación ya que empezamos ya cantando lo del mundo sobrenatural con Conan Doyle una reencarnación lo que yo he llamado la reencarnación de Shakespeare para lo cual tenemos que ir a la época de la primera guerra mundial pero la primera guerra mundial no en las trincheras sino detrás en el Reino Unido donde el editor Lane no encontró la fotografía del editor Lane sobre todo es un banco en la iglesia de Nectar's Church un banco en honor a su familia editaba el Yellow Book que es un libro muy un anuario de poesía y relatos poco habituales y que otros no se atrevían a editar con lo cual él no se extrañó de que alguien llamado Alexander Search le enviara 35 sonetos sekspirianos porque claro no era normal enviar sonetos sekspirianos a principios del siglo XX lo que le llamó mucho la atención a Lentor Lane es que esos 35 sonetos no es que fueran solo sekspirianos porque tenían la misma ritma el mismo ritmo yámbico pentámetros yámbicos etc. etc. el mismo tipo de metáforas no es que eran igual de buenos que los de Shakespeare como si Shakespeare se hubiera reencarnado realmente en ese autor y claro eso le incomodaba así que se puso a averiguar y averiguó que Alexander Search venía realmente de Sudáfrica tiene fotografías aquí de Ciudad del Cabo y claro pensó Lane hombre puede ser que siendo de Sudáfrica una colonia nuestra en aquella época pues pueda haber un sudafricano que sepa mucho inglés y haya podido hacer unos buenos poemas sekspirianos podría ser lo podría asumir porque es que a los ingleses les cuesta mucho les ha costado mucho asumir que otros pueden escribir muy bien en inglés les costó mucho por ejemplo asumir que Joseph Conrad polaco que nunca se molestó en aprender a pronunciar inglés bien pues pudiera escribir bien en inglés pero bueno ahí al final está en la historia de la literatura inglesa con Nostromo Lord Jim El corazón en tinieblas que se basa la cópola para hacer la película Apocalipsis Now etc. o el inquietante Nabokov con su lolita Nabokov de origen ruso también está integrado en la historia de la literatura anglo-norteamericana pero es que lo que va a descubrir Alexander el editor Lane es que Alexander Search firmaba también con otros sobrenombres como por ejemplo Ricardo Reis Alberto Caílo Federico Reis Álvaro del Campos Claude Pasteur etc. y que escribía en inglés en francés y en portugués además resulta que Alexander Search decía cosas tan extrañas como que podía ver el aura de las personas fíjense como son los edu si lo dice Colandoy no pasa nada pero si lo dice este sí y luego resulta que descubre que dice también esto he oído a cierta gente decía Alexander Search ¿qué es un poeta normal? la respuesta es sencilla un poeta normal no tiene sentido el mismo hecho de ser poeta excluye la normalidad ningún hombre normal ningún hombre ordinario es un poeta el genio no puede coexistir con un intelecto común es imposible el genio consiste en una asociación de ideas anormalmente esto que tiene su enjundia no deja de sonar pedante en alguien desconocido y cuando el editor Lane descubre que Alexander Search en realidad es portugués hasta ahí podíamos llegar no pueden concebir que un portugués sea capaz de escribir poemas igual de bien que Shakespeare y en inglés lo que no supo nunca entender el editor Lane es que estaba tratando con uno de los mejores poetas de la literatura universal y sin duda el mejor poeta al uso de todos los tiempos Fernando Pessoa que era trilingüe dominaba perfectamente el francés era traductor el inglés donde porque se había educado en secundaria en Durban y en la universidad de Ciudad del Cabo porque su familia era diplomática y estaban en Sudáfrica y el portugués por supuesto intentó publicar varias veces en inglés y nunca nunca quisieron publicarlo ahora ahora sí 99 años les ha costado ahora sus sonetos están en múltiples ediciones en todas las universidades británicas sus 35 sonetos sekspirianos miren este es uno de los sonetos si quieren si me permiten se lo leo en inglés y luego lo traducimos pero para que cojan el ritmo un poco la cadencia whether we write or speak or do but look we are ever unapparent what we are cannot be transfused into word or book or soul from us is infinitely far however much we give our thoughts the will to be our soul and just to read abroad our hearts are incommunicable still in what we show ourselves we are ignored the abyss from soul to soul cannot be breached by any skill of thought or trick of seeming unto our very selves we are abridged when we would utter to our thought our being we are our dreams of ourselves souls by dreams and each to each other dreams of others' dreams y esto quiere decir lo siguiente si escribimos o hablamos o hacemos algo más que mirar somos siempre sin apariencia lo que somos no puede traducirse en palabras o libros, nuestra alma de nosotros está inmensamente lejos no importa la voluntad que pongamos en que nuestros pensamientos sean nuestra alma y la gesticulen hacia el exterior nuestros corazones aún así son incomunicables en lo que nosotros mostramos de nosotros mismos somos ignorados el abismo de alma a alma no puede ser puenteado por ninguna destreza del pensamiento o truco de apariencia para nosotros mismos somos sino resúmenes cuando intentamos pronunciar en nuestro pensamiento nuestro ser somos sueños de nosotros mismos almas en destellos y uno para el otro sueños de sueños de otros es bonito es PSOA que es tan bueno como Shakespeare y si quería escribir como Shakespeare lo hacía de hecho yo hago una pequeña gran trampa ya ven que a veces me gusta hacer pequeñas trampas con mis estudiantes en literatura inglesa de segundo en la asignatura que tengo introducción a la literatura británica cuando llegamos a Shakespeare y vemos los sonetos de Shakespeare yo les meto uno de PSOA en 10 y mis estudiantes no se dan cuenta y claro a veces me dice algún crítico literario y me dice hombre claro porque sus estudiantes carecen de la técnica del conocimiento literario para darse cuenta de las diferencias entre uno y otro y yo lo que le respondo siempre es no de lo que carecen los estudiantes es de prejuicios y por eso les parecen los dos igual de buenos y estos son Shakespeare y la mirada de Shakespeare la mirada de PSOA miren la sangre de los libros es ese paseo por la historia de la literatura novelado donde van desfilando Cicerón Virgilio Petrarca Quevedo Baker Sponceda Coleridge Ridruejo Victor Lugo Bronte Edgar Allan Poe Ángeles Mastretta Lope de Vega Calderón de la Barca etcétera 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 y lo que les pido es que cuando acaben de leer por favor no dejen de leer simplemente porque se les hayan acabado las páginas tienen toda esa maravillosa literatura clásica para degustar ¿Por qué existe la literatura? La mejor respuesta la ha encontrado un poeta brasileño no muy conocido Ferreira Gullar que dijo lo siguiente y lo suscribo la literatura existe porque la vida no basta muchas gracias Si quieren alguna pregunta yo voy a firmar los libros si alguien quiere hacer alguna pregunta pues ¿Por qué al pobre Dante por un duelo lo mandan a la perpetua y al señor Puskin con 30 duelos estaba paseando por la calle y matiéndose el duelo? Bueno hay que he resumido todo lo que el relato pero había sido exiliado más de una vez Puskin por el Zar sí utilizaba los duelos de excusa pero realmente lo que al Zar le incomodaba era lo que decía Puskin normalmente tenía una relación de amor-odio porque Puskin era como como Plauto en la trilogía de Escipión que siempre decía lo que pensaba entonces al poder le gusta mucho estar con un escritor queda muy bien y tal pero cuando de pronto el escritor te dice por cierto esto, esto y esto es un desastre nos incomodan entonces Puskin pasaba eso que en ese momento no escribe tan bien bueno sí, exacto ahí se acaba hasta ahí hemos llegado hay un problema distinto sí, no, no puede ¿alguna otra pregunta? pues nada muchas gracias gracias